¡Seguimos con más noticias! Es un programa que lleva en pantalla más de 5 lustros, se ha emitido en 80 países y en muchos de ellos ha superado la decena de ediciones, por lo que hacer algo nuevo es realmente complicado. Pero Gran Hermano siempre tiene la capacidad de reinventarse, de sorprender y de encandilar a sus fans, echando muchas veces manos del friquismo, del show o de la falsa realidad. Pero se reinventa ofreciendo un espectáculo televisivo mayúsculo que arrasa en redes sociales y entre los jóvenes. Uno de los 17 concursantes es el madrileño Alfredo Muñoz Fernández, el cual es vendedor ambulante de 23 años, es del barrio de Vallecas, es cristiano evangélico y es el primero que profesa esta fe que participa en este concurso en España. Se define como un hombre sencillo, humilde, casero, al que le gustaría ser pastor y predicar la palabra de Dios. Por supuesto esto va a generar mucha reacción en las redes sociales, sobre todo porque muchos no ven muy bien que un joven cristiano entre a esta clase de concurso. Con respecto a una encuesta que realiza un periódico evangélico, hace una encuesta donde dice ¿Te parece bien que un cristiano participe en Gran Hermano? Hay tres opciones, una es bien, otra es que te parece mal y otra es que depende del testimonio que dé. Bueno, te cuento los datos de esa encuesta, el 9,79% dice que lo ve bien, el 40,21% dice que lo ve mal y el 50% de los encuestados, o sea la mayoría dice que depende del testimonio que dé en el show de Telerrealidad.